¿Qué pasa con la tienda? Y pues lo único que saqué fue un cambiecito que traían las bolsas y fue lo que les di pero aferrados a que querían el celular y pues no podía hacer yo nada porque te digo estaba encerrado ni como no pero aquí la verdad la inseguridad aquí en León está bien pesada el dueño de la tienda les marcó a pues si a la emergencia pero no o sea no pasa nada porque pues te roban y se van y ya no los buscan o sea quien buscan ¿Era dinero de la venta del día? Si era dinero de la venta si afortunadamente no me quitaron todo pero pues si Si fue el susto verdad El susto si no si ¿Qué distribuyes tú? Es agua Agua Perfecto Agua 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 Gracias.